Dina Boluarte deja de ser una opción el día que se acabe el gobierno, reitero, no tiene ni partido. Pero Código Fujimori pretende ser por cuarta vez candidata presidencial y presidenta del Perú. Y si tiene que asumir los pasivos de este gobierno, no va a poder serlo. Dicho sea de paso, concentra su crítica en los problemas de la gestión de Dina Boluarte. Pero no dice una palabra de los 49 muertos por proyectil de arma de fuego, que ha sido la principal crítica a su discurso el viernes pasado. De eso ni una palabra. Solo gestión. Mala gestión.